Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Mueve el taminismo, siente el magnetismo, tu cadera a la mía, hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no aquí viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar verbales, en este disco todos somos iguales, te ve bonitas con tus ojos salvajes, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar verbales, en este disco todos somos iguales, te ve bonitas con tus ojos salvajes, sigue bailando que paso te traje. Esta onda agora é Prime. Trapican Prime, Tornado Prime. ¿Crees que eso fue cool? Sigue bailando, mami, no pares Acerquete a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, tú estás en el estimo Tu cátedra es la mía, hazle un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, perdale En el estático todos somos iguales Te de bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, perdale En el estático todos somos iguales Te de bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que ni te queda, tia safadita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Valeu da tia, forte abraço para vocês Com certeza, ao som do melhor Caminhão Tornado Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales DJ Duarte Inigualável Inigualável You make me burnin' as I'm burnin' away I like the vibes that you throw in my way I know you're not afraid of the truth, girl I know you wanna do so what you do